Bien muchachos, antes de empezar con el video, los invito a suscribirse, es gratis al canal Y otra cosa que les quiero decir es que YouTube, no sé por qué, pero está borrando bastantes comentarios Incluso está borrando mis propias respuestas que les doy Entonces, bueno, pasa esto que YouTube no sé por qué está borrando muchísimos comentarios No solo los de ustedes, sino los míos Entonces, bueno, si ven que no les respondo es porque probablemente YouTube te borró tu comentario O sea, no sé qué pasa con esa plataforma, está fallando Hasta borra mis comentarios y luego les respondo Cuando veo ya no está la respuesta, en fin, no sé Pero YouTube es el que borra los comentarios, no soy yo, nada más quería aclararlo La gente me mandaron los resultados del reclutamiento de MewiPilot Que este reclutamiento, perdón, fue desde el mes de mayo Como pueden ver, el 25 de mayo, supuestamente para la versión 12.5 Entonces, hasta apenas, estamos en julio, agosto, no No, agosto, pensé que estábamos en julio Estamos ya en agosto, bueno, lanzaron los resultados hace dos días, 30 de julio Y ya estamos en agosto, entonces bueno Prácticamente dos meses después de que anunciaron Lista, bueno, como que la suscripción, ¿no? Para anotarse a los MewiPilot para probar versiones global estable Pues ya se dieron los resultados dos meses después Y bueno, entonces, les voy a dejar el enlace en la descripción Para que ustedes vayan y comprueben si fueron aceptados Para probar la nueva versión, bueno, la próxima versión de MewiK Supongo que, uy, moví la cámara Que supongo que será para aceptar Bueno, para probar Mewi 12.5, obviamente en beta Entonces, bueno, aquí les dejo la página Lo van a abrir en la descripción Nada más abren esto Y van a comprobar con su ID si fueron aceptados Si es que se registraron Obviamente, si no existe ningún registro No vas a estar aquí Entonces, ya saben Yo el registro lo subí hace ya meses Le dije cómo registrarse Seguramente mucha gente nueva no sabía Y pues no lo hizo Pero en fin, no hay problema Si se van a configuración Bueno, van a esa página Después se van a configuración Van aquí donde dice cuenta a mí Le dan aquí Y después le van a donde dice su nombre Y aquí copian el ID de cuenta a mí Como pueden ver, ahí ya copiado con éxito Nada más con tocarlo se copia Y aquí comprueban si fueron aceptados En este caso estoy aquí Y vean que Yo sí fui seleccionado Pueden ver que ahí está Ha sido seleccionado para participar en el programa Mi Pilop de Xiaomi Y ahí está mi modelo El Redmi Note 9S En la versión global Y vean que aquí lo que dice En los próximos días te llegará la primera actualización Bajo este programa a través de OTA Entonces quiere decir que Me estará llegando probablemente MIUI 12.5 Porque lo dice aquí En los próximos días Te estará llegando la primera actualización O sea que esta actualización Va a salir una Mi Pilop Probablemente ya se lo saben De MIUI 12.5 Así que nada Es información rápida Se está acabando la batería de la cámara Se me va a apagar Bueno, del teléfono Entonces nada Espero Y ustedes también hayan sido aceptados Si se registraron Si no, pues ni modo Pero de todos modos Ya está Les dejo el enlace en la descripción Ya saben como verificarlo Y nada Nos vemos mañana Adiós